bien aquí estamos a la continuación de clara de luna de busi vamos directo a esta parte bien primer puros fíjate bueno aquí es interesante que son puros dosillos esto se cuenta 1 2 esto también 1 2 1 2 en lugar de 1 2 3 1 2 3 1 2 3 es 1 2 1 2 1 2 entonces tu primer tiempo queda así 1 2 la demol y sol ese es el primero entonces 1 2 después queda tu tiempo número 2 1 2 déjame checo las cámaras ok bueno 1 2 1 2 entonces 1 2 y 3 1 2 1 2 1 2 la sol todo esto forma parte del acorde la do mi sol la demol do natural mi bemol sol bemol y si lo que la do mi sol es la 7 y la do mi sol si es la con novena entonces aparte de la novena tenemos la tenemos con nota extraña o sea el do que va a ir a la novena que va a ir a la novena entonces eso hace que suene mucho más interesante que nada más el do 9 que la 9 que es de por si la novena es bastante bonito así todavía le pone la décima que va a ir a la novena y luego llega a la séptima entonces la do mi sol si Le ponemos la do mi sol si no toma buen dom don no te extraña a la. Tan tan y tres si un y dos y tres y bien bien aspectos a tomar en cuenta bueno mano izquierda la sol lado mi do la mi sol si Estudialo solo Mano derecha Sol, la, do, si, sol Pues nada más tome en cuenta que todas las notas de relleno Tienen que ver con la do, mi, sol, si Y bueno, la práctica que necesites Después este la bemol con novena Va a este otro acorde, la natural Entonces, la natural, do, mi, sol Así, es la disminuido La, do, mi, sol, bemoles La relación entre las dos manos es bastante interesante Porque bueno, aquí tienes sol, do, mi Sol, do, mi Acá tienes sol, do, mi también Sol, do, mi, sol, do, mi Y el añadido de la octava Y los tienes de esta manera Este es el primer tiempo ¿Cómo lo marco? A ver, primer tiempo Segundo y tercero Entonces, un, dos, tres Aquí no hay dos sillos Es de a tres Un, dos Tienes que cuidar tu traslado De tu mano izquierda Hazlo con paciencia Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres El tiempo dos Tiene una nota extraña Que es un bordado Sol que sube Y baja a sol bemol de nuevo Que sucede en tres capas En el sol cinco En el cuatro Y en el tres Acá abajo Entonces Dos, tres, un Dos, tres, un Dos, tres, un Dos, tres, un Y con todo el relleno Que supone Estas tres octavas Pues llenas de do mi Pero este no cambia Dos, tres, un 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 Con el bajo Un, dos, tres Un, dos, tres Muy, muy padre Los dos juntos Ya con el dosillo Los dosillos Y ya cambio a tres Suena así Un, dos Un, dos Un, dos Un, dos, tres Un, dos, tres Así Bien Aspectos a tomar en cuenta Bueno Tus traslados de la mano izquierda Del primer tiempo Hacia el segundo Hacia la segunda nota Fíjate que traigo Un Traigo estas Cámaras Bueno Mis cámaras retardadas Espero que eso no vaya a ser Un problema a la hora de editar Pero bueno Este Vamos a ver si eso En la hora de editar Lo soluciono Entonces Este traslado Del Del bajo Y la primer nota Tómatelo con calma O sea Puedes dejar largo esto Y tienes que manejar Bien Con mucha belleza El manejo rítmico Por ejemplo al final Puedes calmar Y después fíjate el cambio Calma 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 de este Y la tensión se va a ir juntando Porque sigue El mismo elemento De que teníamos la con novena Ahora tenemos este acorde Es un si Bemol Sol Si Re Sol Si Re A ver Pues parece que es un sol Si Re Nada más Con este la Que pues podemos decir Que va al si Porque ese la sería No te extraña Entonces tú tienes La melodía Sol La Y este la Va A Va Aquí a llegar a si Que ya es Forma Parte del acorde Sol Bemol Mayor Es un acorde normal Entonces tienes primero La novena La disminuido Y después ya un sol Bemol Pero con su segunda Lo que hace que suena bonito Sol Si Re Fa No le encuentro Mucha justificación A ese la Más que tomarlo Como una nota extraña Y bueno Está en primera inversión Es si Debajo Y mismos elementos Toma calma Un i Bueno Toma calma Y otra cosa importante Son dosillos Un dos 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 Bien Mano izquierda Un dos Un dos Un dos Mano derecha Un dos Un dos Un dos Un dos Un Un Ya todo junto Pues tienes que hacer Un manejo rítmico Entre acelerar Desacelerar Subir el volumen Bajarlo Posar las notas Al final Un Posa Y enlazas Este si bemol Ahora a este do Que aumenta la tensión Entonces de sol bemol Ahora tenemos el siguiente Que es el semejante Del otro que teníamos Que era este El segundo compás que vimos Ahora tenemos este Las notas De 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 en medio De registro De en medio pues De relleno de la armonía Presentan más cambio Que hace rato Porque hace rato Se acaban en do mi Las de en medio Representa cambio Pues por la armonía Que se está usando Porque aquí tienes Do Sol Si Mi Sol Si Mi O sea que sería Un do Semidisminuido Este es do disminuido Te acuerdas que aquel Era un la Disminuido Ahora es un do Semidisminuido Lo que significa Que tienes tres Un tono y medio Uno Dos Tres Uno Dos Tres Y al final Cuatro Así Tres Más Tres Más Cuatro Ese sería Semidisminuido Cualquier acorde Con combinación De tres Más Tres Más Cuatro Teclas Entonces Este Do semidisminuido Es una combinación De bajo de do Y un mi bemol aquí Que es mi bemol menor Y el bordado Se hace de manera Un poco más compleja Porque entre sol Si mi Sube el sol Sube el si Y el mi Y el sol de octava Todas las notas Suben y bajan Todas Entonces pues Tienes que Hacer el cambio Llevarte A un fa menor Y regresar A mi bemol menor O sea Porque vas Subes toda Estás en mi Subes a fa Y bajas Entonces ya con ritmo Un Dos Tres Uno Dos Y otra cosa Calma Después de este bajo Calma Escucha el sonido Y metes Todo lo demás El enlace De estos dos compases Pues queda muy bonito Sol Bemol Doce mi disminuido Y el asa otra vez A otro de dosillos El otro de dosillos Va a ser este Re bemol Es otra vez Como un sol bemol Dobles notas extrañas No tienen nada que ver El sol bemol Se presenta aquí Nada más que Ya tenemos un mi Aquí Que nos va a hacer Cambiar el acorde Es decir No va a ser sol bemol Sol bemol Sino mi Mira Sol bemol es este Y mi bemol con séptima Pues nada más añades mi Es mi sol si re Entonces tienes mi sol si re Con bajo De re Mi bemol con séptima Mi sol si re Y una sola nota extraña Entonces El la Esto de aquí no fue nota extraña Fue nota perteneciente al acorde Mi sol si re Entonces Mano izquierda Re sol si re Este Ay perdóname Híjole me estoy equivocando Este no es un mi Es un re sol si No entonces si Bien Mira Te voy a explicar rápidamente Cuando vi que esta era mi sol si re Cuando tienes la séptima Que es esta En el bajo La séptima Tiende a descender Y yo vi que subía Y dije Ay que raro Porque se va a mi No se va a do Dije bueno Pues a lo mejor tal vez Porque es un acorde menor Y Así Con la séptima También menor Sin embargo Ahorita ya que cheque Que me equivoqué en esta nota Pues este es un No es un si mi sol Sino un re sol si Entonces la mano izquierda Hace re Sol si re La y mi nota extraña Mi baja re Mi baja re Y la sube así Entonces ya todo se estabiliza En sol bemol No pasa nada Y aquí lo mismo Porque pues esto Perteneciente a lo mismo Entonces Es un acorde sol bemol Con bajo de re Entonces Un dos Un dos Un Esto Un dos Entonces esto es Dosillos Un Un Dos Un Dos Un Dos Así Bien ¿Qué más? Vamos bien Con las cámaras Y a lo último Que vamos a ver Es pues nuestra tercera repetición Ahora en mi Si, re, sol, 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 si Si, sol, si Y que tiene un añadido Ahora si en el dos y tres Dos Tres Dos Tres Entonces este es un Mi, sol, si Mi Sol, si Aquí tenemos Si, re, sol Lo que nos lleva a mi con séptima Ahora si Mi, sol, si, re Ahí está El bordado Que hemos hecho Que nos lleva A este acorde Y llegamos A mi bemol Bien Mano izquierda Mi, si, re, sol Do, mi, la Si, re, sol Entonces este es la Bueno, todas suben uno y bajan otra vez Y al final Este es un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Entonces Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y mano derecha Un, dos, tres No, perdón Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Juntas Un, dos, tres Bien Tienes que sentir la música Porque por ejemplo aquí parece que cierra algo Lo tienes que frenar aquí Aterrizas Y después esto pertenece a lo que sigue Que se irá al dos y el tres Un, dos, tres Que va Entonces tienes que Un, dos, tres Bien Pero ya esa parte la vamos a ver en el siguiente video Cualquier cosa que necesites Regresa al video Repite Y checa